Estamos pues, mi gente, suscriptora a mi canal, sean ustedes todos bienvenidos a este, un gran saludo que les voy a dar a mis 5 mil suscriptores, les agradezco de todo corazón por suscribirse a mi canal, neta, este canal está hecho para todos aquellos grandes pervertidos, todos aquellos que les gustan, los grandes petarros, y como que no, los grandes petarros, oh si, y los fetichistas también de todo tipo, como los pies, todo referido a lo morboso, compadres, en serio, neta que no se van a arrepentir, porque estos nuevos videos que subiré van a ser ultra calidad HD, mi gente, oh si baby, oh, y les voy a contar algo, yo pasé un tiempo, en un lugar donde solamente los verdaderos hombres, machos alfa, pueden soportar estar, ahí conviví con gente mala, pero pude sobresalir, y les dije, ustedes son unos grandes hijos de puta, que yo aquí, soy el que manda, así de que obedezcanme, y punto, oh si, hoy les voy a dar unos consejos, que ustedes tienen que tomarlos en cuenta, y aprovecharlos, y ponerlos de ejemplo, que no les importa el que dirán, compadres, ustedes son como son, grandes pervertidos, mis compadres, mis paiseros, mis vainas, oh si, y como tal, nosotros, tenemos el control, de las chicas, 10 de 10, compadres, eso si, con sus grandes pedorros, y pónganlo en cuenta, compadres, hagan deguin, compadres, no se cansen de hacerlo, compadres, ya van a ver, y también les recomiendo que hagan ejercicio, a más no poder, full, 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 comer bastante, ya van a ver los resultados que van a obtener, así como yo, mis compadres, bien musculoso, como quiero toda una mujer, buena, 10 de 10, pa, así de que compadres, siempre piensen en grande, compadres, porque así van a obtener buenos resultados, compadres, así de que, aprovechen, compadres, este gran ejemplo, que yo les voy a dar a ustedes, les voy a transmitir, siempre viejo, se les agradece, por ver el video, ahora les pido, que se suscriban a mi canal, de Rod Gima, por favor, les estaré muy agradecidos, con todos los poderes super pervertidos, oh si, así que suscríbanse, y denle like, porque así me están ayudando, por favor, pero si mi gente, así de que ahora en adelante, van a tener videos, bien calidad, no se van a arrepentir, muchísimas gracias a todos mi gente, soy el jefe, chau, chau.